La historia se llama El incendio en el palacio. Mucho, mucho tiempo atrás en la India había un rey que tenía muchas esposas, pero ellas no eran personas ordinarias. Eran seres que habían adiestrado su mente, incluso habían obtenido logros espirituales que tenían ciertos poderes. El caso es que dentro de ellas había una que era todavía superior a las demás en cuanto a logros, conocimientos. Había logrado la visión directa de la vacuidad. Ya era un ser superior, un área. Luego, el rey, por cuestiones políticas, se casó con otra, incluyó a otra mujer con las esposas. Ella era la hija del ministro que ejercía como mano derecha del rey. Pero ella era muy envidiosa. Es verdad que era la más joven, la más atractiva, y ella esperaba que el rey tuviera mayor... que ella fuera la más importante a los ojos del rey. Quería ser la favorita. Pero rápidamente se dio cuenta de que eso no iba a suceder. El rey tenía una favorita. El rey alababa e incluso admiraba a una de sus esposas, la cual había, como ya había dicho, era un ser superior, un ser área, alguien que ya había obtenido el logro de la visión directa de la vacuidad. Y el rey reconocía sus cualidades, sus logros, y las miraba. Le daba los mejores vestidos, las mejores ropas. Primero se las ofrecía a ella el alimento, el más exquisito. Primero era para ella. Tenía realmente un trato especial con ella. El resto de las concubinas no tenía ningún problema, porque también la admiraban y seguían sus pasos. Pero la más joven, la nueva, que llegó, no estaba muy contenta con la situación. Y entonces se lo comentó a su padre. Su padre buscó el momento más apropiado para llevar a cabo su plan. El rey tuvo que salir del palacio por razones oficiales, un viaje oficial. Y con ello se llevó a gran parte de sus guardianes. Por lo tanto, el palacio de las concubinas se quedó desprotegido. Y ese fue el momento que utilizaron. Las concubinas del rey eran personas muy letradas, que les gustaba mucho estudiar, escribir, y por lo tanto tenían muchos papiros. Utilizaban mucho estas hojas o folios antiguos que se utilizaban de corteza de árbol. Y entonces, como tenían tantos, al ministro, el padre de la nueva concubina envidiosa, se le ocurrió prenderles fuego. Y entonces, claro, al ser papiro, corteza de árbol, eso prendió enseguida. Y el palacio donde vivían las concubinas empezó a arder en llamas. Claro, la favorita, perdón, la hija del ministro, ya enterada del plan, ella no estaba ahí, porque su plan era deshacerse de todas las concubinas, ella se quedaba sola y así tenía que ser la favorita del rey. Pero, ¿qué sucedió? Que las concubinas, como ya dije, no eran seres ordinarios, ellas tenían logros como el poder volar. Y empezaron a volar, escapaban del palacio volando, pero algo les impedía ir muy lejos. Y otra vez, como los bichitos que se sienten atraídos a la luz de la vela, así ellas eran arrastradas al fuego. Entonces, decían, ¿cómo es posible? Si podemos volar, en realidad tendría que ser fácil para nosotros escapar. Sin embargo, el fuego nos atrae y el fuego las arrastra y todas mueren, excepto una criada, que ella no tenía ningún logro especial, no tenía nada, al contrario, era apenas y podía andar bien. ¿Cómo es que logró escapar de ese incendio? Pues vio por ahí que en una salida de agua del palacio de una de las fuentes, pues ella logró meterse por ahí y escapar del palacio viva. El resto murieron en el fuego. La moraleja de esta historia es lo que Geshe-la nos enseña, y de hecho esta historia está en los textos de Lambren, en la sección del karma. Porque Geshe-la nos dice, el karma tiene características. El karma, una vez que tú creas una acción, definitivamente vas a experimentar su resultado. Y resulta que, habiendo podido volar, y en otra situación no habría ningún problema escapar de ese fuego, ¿cómo es que aún así murieron en el fuego? Porque habían, todas ellas, todas las concubinas habían creado las causas para morir en el fuego, excepto la criada. Y entonces, dicen, ¿cómo es posible que fue lo que hizo? Y el Buda dice, bueno, lo que sucedió fue que, en vidas, 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 muy atrás, estas concubinas estaban en un pueblo. Y cuando vieron que la casita, un meditador, que una casita hecha de paja, muy sencillita, empezó a arder, y ver al meditador todo ahí apurado, tratando de apagar su fuego, empezaron a reírse, a burlarse del apuro que llevaba el pobre meditador, el pobre hombre. Excepto la que, en vidas anteriores, la que él ha creado en vidas anteriores, también estaba en esa situación, pero ya no pudo reírse del hombre. Al contrario, dijo, pobre hombre, qué pena, qué pena, qué pena. Entonces, esta historia, que es el ánual, la cuenta para enseñarnos que, a veces pensamos en acciones negativas como algo muy, muy grave, hacer un daño muy serio a alguien. Pero una acción negativa también puede ser el regocijo, alegrarse del mal de otro, como es el caso de ellas. Ellas no incendiaron la casita del meditador, ellas no hicieron nada. Lo único que hicieron fue reírse de ello. Y esa es una acción negativa, es un regocijo negativo, que trae sus consecuencias negativas. Aunque en esa vida no lo experimentaron, ya más adelante no pudieron escapar del fuego y murieron calcinadas. Por eso también otra característica del karma es que, pase el tiempo que pase, lo que uno ha creado, definitivamente va a experimentar las consecuencias, a menos que lo purifiquemos antes.